B-Boy and B-Girl, come on let's Dos estradas por cada uno, dos estradas por cada B-Boy Junior B-Boy and B-Girl, come on let's get B-Girl, come on let's get B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Trabajo en equibo ���one B-B-B-B-B-B-Bla Neverelson Final B-Boy and B-Boy and B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B B-Boy and B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Electroncista! ¡Gracias! ¡Ajá! Me llena de sabor ¡Play! ¡Play! Sabor latino ¡Play! Sabor latino ¡Listo! ¡Fuertes los aplausos para ellos! ¡Cinco, nueve, tres! ¡A la final! ¡Fuertes los aplausos para ellos!